Usted conoce muy bien del Quinto Puente porque estuvo desde el inicio, usted y su familia atrás de algunos estudios desde que nació este proyecto. Sí, correcto, lo conocemos bastante bien, no solo el inicial, sino en todos los procesos licitatores, por eso sé por qué han fallado, porque muchas empresas nos buscaron para ver el diseño y trabajar en los estudios. Señor Contralor, la familia de Luque del Ministro de Transporte, según la información de prensa, estuvo involucrada en los estudios del puente. Entonces, ¿será que es idóneo el ministro para manejar una obra de esta naturaleza cuando su familia estuvo involucrada en los estudios del puente? Ahí tiene, señor Contralor, si usted se metió a la Contraloría, no debe ser solamente por poner en su currículum y tomarse una foto y decir yo llegué a la Contraloría General del Estado, aquí tiene un temita. Este país, este, crean ecuatorianos, este país bien manejado podría ser un país modelo en muchas cosas, pero el gran problemita es que llega gentecita que lo único que busca es el beneficio personal, servirse a sí mismo y no servir al país y que desprecian al mismo ecuatoriano. El solo hecho de solamente estar pensando en empresas de afuera ya demuestra lo que son, son lo que se llaman rastacueros, lo que decía Jorge Salvador Lara, cipayos y vendepatrias. Es lo que tenemos. Los cipayos y vendepatrias. Tengo que decir de un guayaquileño a todos los guayaquileños, al puente lo vamos a ejecutar. Segundo, que es un proyecto a nivel de país, un proyecto importantísimo porque el 90% de la carga sale por guayaquil, cuenta por guayaquil y lo tenemos que ejecutar. Efectivamente hemos hablado con ciertos inversionistas, hay como tres o cuatro interesados, tenemos que hacer un proceso abierto, estamos viendo el esquema legal todavía, pero en eso estamos avanzando. Esa sería la idea, una construcción a largo plazo, el proyecto lo conocemos bien en el aspecto técnico, pero lo más importante es la parte final de la tierra. Por supuesto, con todos los municipios tenemos que coordinar las actividades precondidas, de Yahuachi, Naranjal, Urán y Guayaquil y la prefectura. Son cuatro cantones que abarcan el proyecto. Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, dijo que el quinto puente lo van a licitar el gobierno y ejecutar, que va a haber una concesión del quinto puente. Entonces, esto es una cosa que nos deben llamar la atención al resto de provincias del Ecuador. Yo no estoy en contra de que les construyan diez puentes más a Guayaquil, pero ¿cuáles son las grandes obras que hacen para el resto de provincias del Ecuador? Porque lo único que quieren es quedar bien con Guayaquil. Entonces, Guayaquil tiene que darle mejor el parque más grande de Sudamérica, más grande que el Central Park de Nueva York, como es el Parque Los Amanes. O sea, todo, todo, o sea, quinto puente ya. Son obras de infraestructura enormes. En Quito tenemos atascado todo el tráfico porque no podemos conectarnos con los valles. Quito no se puede conectar con las quebradas que hay. Cuando dice el gobierno vamos a licitar los puentes que unan, qué sé yo, el Valle de los Chillos con Quito y con Valla, con obras que, por ejemplo, el famoso túnel que está en papeles toda la vida, hacerlo para atravesar el ejido y entrar directamente a la ciudad. Entonces ya lo van a hacer, ya lo van a hacer en medio de una bronca, en medio de una bronca donde la niña mimada de todo lo del gobierno actual que le invitaron para que tenga estas conversaciones fue Marcela Guiñaga, que provoca todos los, todos los días provoca a que la saquen de la revolución ciudadana, provoca para después decirme sacaron y no le están dando gusto, pero también hay límites. ¿Esto para el 2024 es lo que aspiran o...? Nosotros esperamos en este gobierno licitar la obra en un proceso exitoso. Tenemos que hacerlo bien, no rápido. Ahora, y le pregunto también esto porque el alcalde de Guayaquil le hicieron en entrevista que Guayaquil tenía la capacidad para ejecutar esta mega obra, que ellos ya tenían un estudio hecho, habló de un proceso de concesión incluso con un valor de 800 millones de dólares, más o menos ese valor estimado, pero también al mencionar todo eso, dijo que usted, palabras sexuales, que usted conoce muy bien de Quinto Puente porque estuvo desde el inicio, usted y su familia atrás de algunos estudios que nace, desde que nació este proyecto. Sí, correcto, lo conocemos bastante bien, no solo el inicial, sino todos los procesos licitatorios, por eso sé por qué han fallado, porque muchas empresas nos buscaron para ver el diseño y trabajar en los estudios. La falla está en procesos mal nacidos de licitación. Al concesionario uno tiene que decirle, si usted tuviera 500 millones de dólares, usted los pondría en el cuento. Ellos tienen que saber cómo van a recuperar su dinero, y eso no ha sido establecido en los anteriores contratos. Pero hay un temita que también es importante, señor Contralor. La familia de Luque, del ministro de Transporte, según la información de prensa, estuvo involucrada en los estudios del puente. Entonces, ¿será que es idóneo el ministro para manejar una obra de esta naturaleza cuando su familia estuvo involucrada en los estudios del puente? Ahí tiene, señor Contralor. Si usted se metió a la Contraloría, no debe ser solamente por poner en su currículum y tomarse una foto y decir, yo llegué a la Contraloría General del Estado. Aquí tiene un temita. Porque la mujer del César no solo tiene que ser, sino también parecer, parecer. Y aquí es grave lo que está pasando. La Sierra Ecuatoriana, la Sierra Ecuatoriana, y tengo las cifras, la Sierra Ecuatoriana le dio el triunfo a Novoa. Sin discusión, sin discusión. O sea, la Sierra Ecuatoriana le dio el triunfo a Novoa. Y Novoa perdió en todas las provincias de la costa. En todas. Perdió. Viene la designación de los ministros del gabinete. Y sucede que Daniel Novoa nombra 14 ministros de Guayaquil, 5 ministros de Quito, uno de Cuenca, uno de Machal, uno de Santa Elena, uno de Ibarra y uno de Loja, y dos del exterior. Entonces uno dice, ¿qué nos ven la...? Yo no, yo, obviamente yo no estoy expirando ningún cargo público, ni mucho menos. Pero con un gobierno como este. Pero no les duele a ustedes, y a muchos de los que han votado por Novoa, que les hacen votar y encima les toman del pelo. O sea, o sea, voten por nosotros, la Sierra les da el triunfo, y a la hora de designar... Mira usted, por ejemplo, a Cuenca. A Cuenca le dan un ministro. A Cuenca, un ministro. Machal a uno, Santa Elena a uno, Ibarra a uno, Loja a uno. 14 Guayaquil. Ecuatorianos. Hay que tener vergüenza también. Pero esto ya te lo hacen, te lo van haciendo varias veces. Te lo hizo Lazo, te lo hace ahora Novoa. Eso es no respetar. Es no ser consecuente. Yo no tengo nada contra Guayaquil, no quisiera que lo tomen como que estoy en bronca con Guayaquil. Pero tiene que haber una especie de equilibrio, que siempre se ha dicho un equilibrio regional. Por lo menos empate en el partido. Tú estás sentado en la presidencia, en Carondelet, Daniel Novoa, por la votación de la Sierra. No te olvides. Ojalá y aparecian eras. No te olvides.